Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot Mian, que es un robot de bajo coste con tres grados de libertad y con una pinza. Esta presentación plantea tres objetivos. En primer lugar, se pretende describir la cinemática directa del robot, que permitirá obtener la posición de la pinza del robot a partir de los valores de las articulaciones. En segundo lugar, pretendo explicaros cómo implementar el control con una trayectoria lineal en el espacio cartesiano. Y finalmente, os explicaré también cómo realizar trayectorias circulares en el espacio cartesiano. Tened en consideración que para poder conseguir correctamente o poder entender correctamente esta presentación, debéis haber completado previamente las funciones descritas para el movimiento de ejes y punto a punto de los vídeos anteriores. En la tabla que os muestro, os incluyo las dimensiones de los parámetros más relevantes que usaremos en este caso para el modelado cinemático del robot. Estas dimensiones, de hecho, ya las vimos en la presentación anterior, pero bueno, es necesario hacer un repaso aquí para que tengáis claro los valores en el cálculo de la cinemática directa. Bien, la cinemática directa permite calcular la posición de la pinza del robot a partir de los ángulos de las articulaciones. Para el cálculo de la cinemática directa, calcularemos primero la distancia r a la que está la pinza con respecto a las articulaciones dos y tres. Esta distancia se obtiene por sencillas relaciones trigonométricas, como podéis apreciar en el dibujo de la derecha. Una vez hemos obtenido la distancia r, podremos calcular la posición x e y de la pinza. Su cálculo es un poco menos elegante porque aparecen distancias como por ejemplo la distancia L0, que representa un pequeño desplazamiento de la coordenada x y la distancia de 5, que introduce un desplazamiento tanto en x como en y, como consecuencia de que la pinza no está centrada. Pero bueno, es sencillo de implementar. Finalmente, la altura de la pinza se obtiene a partir de los ángulos q2 y q3o, de nuevo con sencillas relaciones trigonométricas de la figura de la derecha. Los ángulos o el ángulo en concreto q3o es un ángulo que podemos calcular a partir del ángulo de la segunda articulación y de la tercera articulación, como a continuación veremos. De acuerdo, no es un ángulo que a priori conozcamos sino que debemos de calcular. Este ángulo se obtiene de hecho a partir de la relación de los elementos del mecanismo de cuatro barras que os he resaltado en esta figura. Y para calcular este ángulo debemos de primero calcular el ángulo phi a partir del ángulo de la segunda y la tercera articulación, tal y como os muestro la fórmula. Y después, una vez conocido este ángulo, calcularemos la distancia f de la diagonal utilizando el teorema del coseno. Luego, dividiendo el triángulo formado por los lados l2f y l3i, en dos triángulos rectángulos obtendremos la relación trigonométrica para el ángulo o para el cálculo del ángulo tau. También usando en este caso el teorema del coseno podemos deducir el ángulo mu, lo que hace que una vez calculados tau y mu podamos calcular el ángulo q3o, tal y como os muestro. Si lo que pretendemos es que la pinza del robot se mueva de forma que describa una trayectoria lineal, entonces podemos generar dicha trayectoria como una línea que avanza entre dos puntos p0 y pt expresados en coordenadas cartesianas. La cantidad de avance definirá la velocidad de la trayectoria y de aquí o aquí he expresado esta cantidad mediante la variable s. Se trata de una trayectoria polinomial que, al igual que antes, dispone de un conjunto de parámetros que definen la trayectoria a partir de las condiciones de contorno de la misma. Aquí os muestro los parámetros que debéis usar para que el robot alcance la posición pt desde una posición p0. La posición p0, de hecho, se la proporcionaremos con las fórmulas de la cinemática directa que os he mostrado antes a partir de la composición actual del robot q0, vamos a llamarla así. Bien, para implementar el movimiento lineal en el espacio cartesiano, os propongo que implementéis la función moveL, que sería el equivalente a la instrucción con el mismo nombre en el lenguaje rapid y que en el vídeo de la derecha, como podéis apreciar, el robot lo que hace es alcanzar los puntos describiendo, en este caso, una trayectoria recta a partir de la configuración actual, vale, y que nos permite calcular el punto p0 inicial con la cinemática directa del robot y el punto pt, en este caso, vendría, sería dato de nuestro problema o parte del argumento de entrada de la función. Con las posiciones cartesianas p0 y final pt, podremos generar una trayectoria lineal en el espacio cartesiano, tal y como os he explicado anteriormente, con la trayectoria polinomial, y para cada uno de los puntos de esta trayectoria cartesiana, podremos calcular los valores de las articulaciones utilizando la cinemática inversa del robot, que ya explicamos en otro vídeo anteriormente, y este valor es el que tendremos que aplicar a los servos para que se muevan adecuadamente. Bien, muchos robots industriales también permiten realizar movimientos circulares a partir de la exposición, o a partir de la posición de tres puntos. El primero de los puntos, p0, representa la posición actual del robot, al igual que antes, mientras que, mientras que en este caso, los otros dos puntos, p1 y p2, son posiciones dadas. Evidentemente, los puntos deben cumplir una serie de condiciones para que podamos generar esta trayectoria circular, pero bueno, esto queda fuera del alcance de lo que pretendemos explicar en esta presentación, con lo que asumiremos que los puntos, por ejemplo, no están alineados en una misma recta. Bien, el cálculo de la trayectoria circular en el espacio 3D es algo más complejo que el caso sencillo del movimiento, o en el caso sencillo del movimiento 2D, pero en cualquier caso, dado tres puntos siempre podemos considerar que están contenidos en un plano, y por tanto lo que se trata es de obtener un sistema de referencia posicionado en p0, que haga que los puntos estén contenidos en los ejes x e y de ese sistema de referencia, y así proyectarlo todo a un plano. Para ello debemos de calcular primero la matriz de transformación t de dicho sistema de referencia y obtener las coordenadas de los puntos expresadas en el nuevo sistema de referencia. Aquí he llamado p1 tilde y p2 tilde. A partir de las coordenadas de dichos puntos obtendremos las coordenadas del centro del círculo y también su radio, tal y como podéis apreciar. Una vez obtenidos los puntos locales, el objetivo ahora es generar una trayectoria expresada en el tiempo o a lo largo del tiempo con una función del ángulo cita desde el centro del círculo. Si definimos dicha trayectoria 2D circular con el punto p tilde a partir del radio del círculo y su centro y el ángulo que avanza en función del tiempo, entonces podremos obtener una trayectoria 3D utilizando la transformación previamente obtenida. El ángulo cita puede expresarse de nuevo como una trayectoria polinomial cúbica con condiciones de contorno tal y como se indica, lo que deriva a los parámetros en este caso a, b, c y d tal y como podéis ver en las fórmulas que os indico más abajo. Mencionar que el ángulo final puede tener dos posibles soluciones tal y como se indica, con lo que debemos de comprobar cuál de ellas es la más correcta. Por ejemplo, si tras obtener el valor de cita t evaluamos la expresión para p tilde en el instante t y esta no coincide con el punto p tilde 2, entonces quiere decir que deberíamos utilizar la otra condición. Bien, aquí os muestro la definición de la función move c que os sugiero implementar y que en esta instrucción lo que trata es de reproducir los movimientos que hace la misma instrucción bajo el mismo nombre del lenguaje rapid. Tal y como podéis apreciar en el vídeo, pues el robot primero describir una trayectoria horizontal y después luego definir el plano x y luego la trayectoria definida en el plano x z. Para implementar en este caso la función move c debéis de primero calcular la transformación asociada a los tres puntos, siendo el primero de los puntos la posición actual del robot, la conferencia actual en la que se encuentra el robot y esta posición p cero la podemos obtener a partir de la cinemática directa, recordad. una vez obtenida la transformación debemos de obtener en este caso el centro y el radio del círculo o del segmento círculo, así como las condiciones iniciales y finales del ángulo cita, que nos permitieron obtener los parámetros de la trayectoria circular. A cada uno de estos puntos de la trayectoria deberemos aplicar, recordad, la cinemática inversa para poder obtener los valores de las articulaciones y escribir la correspondiente instrucción de movimiento del servo para que se ejecuten. Bien, en esta presentación he introducido el control de movimiento en el espacio cartesiano para poder generar trayectorias tanto lineares como circulares. Muchas gracias.